Hola amigos de YouTube, amigos de Facebook y amigos de WhatsApp El día de hoy quería hablarles sobre la infracción de uso medios no auténticos para generar interacción con sus publicaciones La cual pues hace que te pierdas la monetización, en algunos casos no la pierdes, simplemente es una infracción Pero en este caso pues, este si, en su mayoría les quita La pregunta es por qué, cabe recalcar que no a todos, a todos le dan esta infracción cuando cometen los pasos que voy a mencionar Por ejemplo, esta infracción te sale, uno, normalmente es posible que nosotros no hayamos compartido nuestros videos a grupos muchas veces Ni a otras páginas, ni haciendo publicación cruzada, en pocas palabras no hiciste nada, nada de nada para tener esta infracción de uso medios no auténticos Entonces, a qué se debe la infracción si no dice nada Pero vamos a hablar primero de los que sí se asilacen Uno es cuando compartes muchas veces a grupos tu contenido más de tres veces Siempre digo, más de tres veces ya hace una infracción de distribución no auténtica o distribución artificial Este, el otro medio es que hagas tu compartida de página a página casi todos los días, muchas veces a la semana Y ya tienes una distribución artificial no auténtica El otro medio sería Este Ya recordé El otro medio de distribución artificial no auténtico es la que la mayoría lo hace Y quizás no se da cuenta y cree que no es una infracción Es la siguiente Es que tú mandes el enlace de tu página Voy a hacer un ejemplo Para que me entiendan mucho mejor Digamos que yo tengo esta página, ¿no? Simplemente, este, voy para que vean el enlace de arriba Voy a bajarlo un poquito Allá, ahí Simplemente copio esto y le quiero mandar, por ejemplo, a un amigo dentro de Facebook A un mensaje, a cualquiera, no sé A, no sé Digamos que quiero mandar esta página a este amigo Y le copio el enlace Amigo, checa la página Le pongo pegar Y ya estoy poniendo el enlace de la página Y le envío Si hago esto muy seguido, por ejemplo, no sé Unas tres o cuatro veces Enviando mi página a mis amigos Por medio del mensaje Eso se considera distribución artificial no auténtica Si publico el enlace de mi página en un grupo No hablo de compartir un video Hablo de publicar el enlace de mi página en un grupo Eso también es considerado distribución artificial no auténtica Otro Si cojo el enlace de mi página para mandarlo en un grupo de WhatsApp Eso también es considerado distribución artificial no auténtica Porque estás usando otros medios para generar interacción en tu página Es lo que considera Facebook Ahora, pero si en ese caso yo no hice nada de eso No hice nada, nada, nada de eso Entonces puede ser que alguien, no sé Alguno de tus fans le haya gustado algo de tu página Y le haya querido mostrar a tu amigo o a tu amiga Y pues lo haya mandado Desde un perfil que no tiene nada que ver con tu página A otro amigo Lo cual me parece muy, muy injusto Esta infracción se llama Usaste medios para generar interacción con un beneficio pagado O sea que estás pagando a otra persona para que compartas tu página Y el enlace y esas cosas Esta infracción la leí en una página Pero no recuerdo en cuál de esas páginas está Pero eso también es distribución artificial no auténtica Si hiciste alguno de estos pasos Por ejemplo, mandar el link de tu página a un grupo O publicarlo en un grupo O mandarlo por mensaje a tus seguidores O a tus amigos Eso es distribución artificial no auténtica Es posible que no hayas compartido tus videos Ni tus imágenes a grupos Ni a otras páginas Pero quizás mandaste el link de tu página a alguien Y es por eso que Facebook lo considera Distribución artificial no auténtica Cabe recalcar que la distribución artificial no auténtica No siempre hace que te quitan la monetización Pero si lo haces seguido Muy seguido Ahí es cuando te quitan la monetización Digamos que tenga Vamos a poner límites, ¿no? Digamos que en un mes puedo compartir el link de mi página tres veces Si la hago cuatro veces, ya Ya es distribución artificial no auténtica Pero, ¿qué pasa si uno de mis seguidores No sabe de esta infracción O pero está compartiendo el link de mi página a grupos O el link de mi página a sus amigos Porque le gusta mucho, quiere recomendarme ¿Qué pasa con eso? Entonces, también te ponen la infracción Si te la ponen Pero en este caso, cuando apelas Facebook revisa realmente Si tú enviaste Porque supongo que tiene el control de todas nuestras redes sociales Si tú la enviaste Este, no te devuelve la monetización Hasta 90 días Pero si tú no la enviaste Te devuelve la monetización en tan solo 7 días O 4 días Tal vez en un día Te la devuelve cuando mandas apelación Porque se da cuenta que tú no hiciste nada Solo fueron quizás distribución artificial por tus fans Pero tú no tuviste nada que ver Es posible que por eso que algunos Cuando mandan apelación de sus páginas Por ejemplo, una apelación de una página Digamos que hoy me quitan la monetización Y hoy mismo manda la apelación Y dentro de 4 días me la devuelven Este, sí, te la pueden devolver en 4 días Pero si hiciste Algunas de esas cosas Como compartir a grupos Compartir a páginas Ojo, cabreca Que también la Está pasando el avión, disculpen La, ¿cómo puedo decir? La distribución de publicación cruzada También se considera Distribución artificial no auténtica Si lo haces todos los días Y a cada rato Pero si lo haces una vez al día O pasando dos días Normal, no tendrás problemas Otras, una pregunta muy interesante Que me hicieron hace poco Es que ¿Cómo es posible que Pueda compartir solo una vez O dos veces en mi página? Si yo veo otras páginas grandes Que comparten como 10 o 20 veces al día Hacen 5 videos, 7 videos Las páginas grandes que ves Que comparten muchísimo contenido diario Y están monetizando Si te das cuenta Todas esas páginas Son páginas de empresas Empresas muy grandes Por ejemplo Badaboon Está Ideas de 5 minutos Son empresas Dedicadas al marketing De video Y esas páginas Pueden publicar Lo que Pues muchos videos Porque trabajan Con Audiencia Network Y Pues eso es otro Otro nivel De monetización Contenido de marca Está artículos instantáneos Está Suscriptores paga Hay un sinfín de cosas Que puedes ganar Con Facebook Aplicaciones Y ellos son Ellos ya son Están grandes En cambio Para los que son como yo Que solo usan páginas Que no tienen una empresa Que no tienen algo Con documentación hecha Pues no Pues tenemos un límite No tenemos creadores Tenemos un límite De compartir Tenemos un límite De subir Tenemos un límite De hacer tantas cosas En Facebook Y Y hay muchas 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 infracciones En este caso Estoy hablando De la distribución Artificial Y usar medios No auténticos Para generar interacción Recuerden que Si compartir Tu link A un grupo De whatsapp A un grupo De alguna otra Aplicación A alguna otra red social Este Fera de Facebook O incluso Mandar mensaje De tu página A otra A otra persona Hablo de tu página No de un video No de una imagen Sino de tu página Enlace de tu página Eso se considera Distribución artificial No auténtica O generaste Publicación O generaste O uso De medios No auténticos Para generar interacción A eso se refiere Esa interacción Y nada Eso Es basado En mi experiencia Eso es de acuerdo A lo que yo He estado notando Este En Facebook Basado en mi experiencia Recuerden mi experiencia Digo basado en mi experiencia Porque todo esto Pues lo hago Basado en mis páginas Muchos me preguntan Este De donde sacas Toda la información Si ni siquiera Facebook la da De donde lees Todo eso Lo hago basado En mi experiencia Y basado en las normas De Facebook Las normas de Facebook Te dicen Que debes hacer Pero no te dicen Si haces esto Te vamos a poner Tal infracción Si hiciste eso Te vamos a poner Tal infracción Es más Cuando mandas apelación No te dan una respuesta Que compartiste O algo A menos que hayas hecho Un directo Infligiendo la norma Con interés de Facebook Compartiste tanto No te dicen nada Simplemente lee las normas Y tienes que leer Todos los documentos De Facebook Para entenderlo Y yo me la pasé Leyendo un poco Y pues basado También en mi experiencia Les digo que Puedes devolverles También en cuatro días La monetización Sobre esta infracción De uso No medios no auténticos Porque en esta página Si considero que usé Medios no auténticos Para generar interacción Si la hice Compartí mi enlace Compartí grupos Si la hice En cambio en otra página Que tenía Me saltó la misma infracción Y no compartía No hacía nada De distribución orgánica Ni siquiera compartía grupos De páginas Nada de eso Y me salió Esa infracción Así que yo Mandé apelación Y al tercer día Me la devolvieron O sea me devolvieron La monetización De esa página Pero en cambio En esta página Si me mandé apelación Y me respondieron Que si usé medios no auténticos Para generar interacción Compartíse tu enlace A un grupo Y para generar spam Y un montón de cosas Ahí si Lo entendí perfectamente Bueno eso sería todo El video de hoy Espero que Pues esta información Les sirva De algo De poco No sé Espero que de verdad Les ayude un poco Esta información Ahora Me estoy olvidando La pregunta que siempre hacen Antes de decir ¿Qué puedo hacer Para que me quiten la infracción? Oh Canto el gallo Eh No podemos hacer Nada actualmente Ya no puedo No sé qué decirles Porque en sí Dejar de publicar Sería pues matar La interacción De tu página Pero si sirven La verdad Yo dejando de publicar En mis páginas Cuando tengo una infracción Si me sirve muchísimo Quizás baja la interacción En una semana Dos semanas Pero luego Regresa Este orgánicamente Si hago una publicación De una imagen diario De un video Pasando un día Y así Sucesivamente Ponernos No publica la página La pregunta más seguido Pues también También sirve Pero si estás monetizando Y no has perdido La monetización Pero tienes una infracción O sea tu página Está en amarillo No te recomiendo Que pongas no publica Porque vas a perder La monetización Es mejor que solo Publicas normal Una vez al día Pasando un día Así Hasta que vuelva La interacción A tu página Y hasta que pase Treinta o sesenta días Para que esa infracción Completamente Se vaya De tu página La pregunta es ¿Las infracciones Se van de la página? ¿Desaparecen? He comprobado Que si desaparecen Después de más de 90 días Y las infracciones desaparecen Y eso sería todo En el próximo video Voy a hablar De la pregunta Más frecuente Que hacen Este Me llega el Whatsapp En pocas palabras Disculpen por no responder Sus mensajes en Instagram Por no responder Sus mensajes en Whatsapp Y por no responder Sus mensajes Al correo electrónico Me he encontrado Con personas en la calle Y me dicen ¿Por qué no respondes Los mensajes del correo electrónico? Y quiero mostrarles Cuántos mensajes Tengo en el correo electrónico Tengo No sé Veo solo lo que me interesa O sea Lo que me llega de contacto De Google Eso Pero Tengo muchos De YouTube De Facebook Tengo la verdad Muchos mensajes Que Los comentarios Los correos electrónicos Tengo Muchos mensajes Y A veces Los mensajes Se pierden Disculpen por no responder He estado también Muy ocupado Pero Estaré respondiendo Sus preguntas En un directo Que haré Hoy estamos Esta grabación Es 16 Hoy estamos Martes Voy a hacer un directo El día jueves A la noche A las 7 de la noche Voy a hacer un directo Para Para que me hagan Sus preguntas Y ahí pueda Responderles directamente Y para los que me están Pidiendo mi contacto Pues por ahora No puedo darlos Pero en ese directo Puedo responder Lo que ustedes Quieren A lo que yo sé Si no sé Pues no podré responderlos Pero igual Bendiciones Hasta pronto Cuídense mucho Y éxitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video